Dios te bendiga Adriana, Dios te bendiga Guatemala, hoy por primera vez en nuestra historia, nuestro himno sonará en los Juegos Olímpicos, Guatemala tiene la medalla de oro y hoy por primera vez podemos decir que Guatemala está vestida de todos los colores. Y es que el día de hoy, desde las 5 de la mañana no podía dormir más, esperando este momento donde Adriana después de su clasificación tendría una participación histórica en los Juegos Olímpicos, llevándose el oro por primera vez para Guatemala y también mis amigos, llevándose el récord olímpico en derribar más platillos en su categoría. Sin lugar a dudas algo que realmente llamó mucho la atención, desde horas de la temprana, prácticamente 7 y media, hoy lo voy a hacer de una vez, no voy a hacer cortes, estoy llorando de la alegría, por primera vez tenemos una medalla de oro olímpica. Esto es un premio para la constancia, para el trabajo, para todas aquellas mujeres también que han sufrido en nuestro país, también que han salido a trabajar, esas mujeres que han levantado las manos, hoy Adriana la representa. Y por primera vez, históricamente, una mujer chapina levantará la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tan solo 24 horas después de haber levantado por primera vez la medalla olímpica de bronce, Guatemala hace historia. Y en los primeros Juegos Olímpicos, donde hemos levantado dos medallas consecutivas, Guatemala marca historia. Te cuento cómo pasó todo esto, al momento ya actualizado. Y es que a las 7.30 horas de Guatemala se jugaba la gran final de tiro de caza femenino y llamaba muchísimo la atención porque Adriana entraba en la clasificación como la tercer mejor clasificada, tras Mar Molín y también Fátima Galvez. Entonces, ellas dos eran las más que llamadas candidatas para llevarse alguna medalla. Pero, mis amigos, Adriana tenía que decir algo más en esos 50 tiros y logró entrar en la categoría de las 6 mejores. Después de 25 tiros, se eliminaría a Wu, que era la participante de China, y con esto ya solamente quedarían 5. Pero Adriana lo que más llamaba la atención es que después de la ronda de 25 solamente había fallado un disparo, algo que llamaba muchísimo la atención. Después, mis amigos, se eliminaría a Fátima Galvez, que solo logró conseguir 23 disparos acertados. Y cuando ya todo marchaba para Adriana para poder meterse en el podio, se empieza a despegar poco a poco de sus contrincantes. Y llegó a tener una distancia hasta de 3 disparos positivos en la ronda antes de entrar para poder alcanzar la medalla. Y así fue como se quedó también Mar Molín, la española, la que era llamada a ser la candidata para levantar el oro en esta competición. Se quedaba en cuarto lugar y ahí Adriana ya conseguía lo que era la medalla. Pero tenía una ventaja de 3 disparos sobre sus otras 2 contrincantes, mis amigos, que era precisamente Penny Smith de Australia y la italiana Estanco, que eran las que estaban peleando contra Adriana. Al final, Estanco se fue a la batalla final con Adriana, que estuvieron a 10 disparos. Y después de tan solo 5 disparos, Adriana sacó una ventaja de 4 discos anotados. Y con esto, solamente anotando 2, podría ganar la medalla de oro. Y Adriana en un ritmo imparable lo logra. Y consigue también el récord olímpico con un total de 45 disparos acertados. Cuando el récord olímpico era de 43, superando y poniendo un nuevo récord olímpico y poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto. El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se escuchará el himno más hermoso de todo el mundo. Nuestra bandera ondeará lo más alto. Y por fin podremos todos aquellos niños que algún día tuvimos el sueño de disputar cualquier deporte, hoy poder vivir esta pasión. Esto también es un premio y es también una motivación para todas aquellas niñas, para todos aquellos niños que quieren salir adelante. Quiero saber qué fiesta va a haber en Guatemala. Porque Guatemala hoy, tu nombre cada vez va a ser más inmortal. Y apréndanse este nombre. Porque no quiero imaginar qué es lo que van a hacer, si van a ser puentes, parques o estadios. Pero este nombre se lo tienen que aprender. Para ser Adriana, Ruano, Oliva, el primer oro histórico de Guatemala. Soy tu amigo José Rey, te envío un enorme y caloroso abrazo. Y nos vemos en un próximo video.